Sí, estamos muy contentos de que la bicicleta volvió a mis manos y para poder tenerla, porque realmente es un pedazo de fierro con cubiertas que realmente significa mucho y es un recuerdo que teníamos en la cabeza que iba a doler mucho si realmente no lo íbamos a poder conseguir de vuelta por eso, porque significa tanto para nosotros que con esta bicicleta se ganó los primeros Juegos Olímpicos en la que mi disciplina BMX Freestyle fue parte, así que fue como la primera vez en la historia del olimpismo que el BMX Freestyle estuvo ahí. Es bueno que sí tiene una historia, ¿no? Te colgaste vos la medalla.